Si a Dios le da asco el evangelio que se está viviendo sobre la foca de la tierra Desenfreno, terrible A su nombre, Dios bendiga las atalayas No, no, no se preocupe, si usted anda bien de la tu nombre Si es que yo estoy en la línea, dice usted Pero en cual línea? Gloria a Dios En la del tren quizá Por eso Jeremia dijo, parados en los caminos Porque la iglesia no estaba caminando Como debe de ser Comenzando con nosotros los pastores Que duro, triste, lamentable Y ahora los pastores ya no están predicando estas palabras como deben de predicar Le soban el lobo a la viejita Que fueron los amén, aleluya Que tremendo, amados y hermanos, como es la viejita que es Matías No le dice nada La viejita se muestra, la deja, se pinta el pelo, se pinta los cascos Anda toda loca, la cabra Vaya Una vez a la semana se congrega, llega a lanzar Y todavía pasa, la mano de Dios En el día del rato, hijo, me levantaré Con ese evangelio de dos por la cola que están llevando ¡Viejo, adúltero, qué envergüenza! ¡Recasado! Imagínate qué terrible, hermano, da asco el evangelio Mire, hermanito, no me lo estás preguntando Ustedes que parecen picuchas con hilos reventados Que andan de iglesia en iglesia Hoy he venido a parar aquí Dios quiere que te plantee, viejita guada Porque es la verdad, hermano ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Bienvenida la hermana Tita, la hermana Mecha y la hermana Concha Que nos están visitando Dios quiere que se quede con nosotros Y comience el pastor a buscar Dios mío, bendito No, aquí no, dice el Señor Aquí, aquí sí, de tal manera Que Dios ama al mundo Que Dios, hijo, bendito No, hijo, dale con todo Metele en el cundo a esta viejita ¡Aleluya! Jesucristo dijo El que es de Dios Palabra de Dios Oye El que es de Dios Palabra de Dios Oye O sea, que si a usted no le gusta la palabra ¡Sustante es el diablo! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! El linaje de Abraham Somos Dijeron a aquellos Y jamás hemos sido esclavos ¡Cómo no, sos esclavo! ¡Aleluya! Y en la casa ¿Y cómo andas en la casa vos, pícaro? En el caso de esta Anda, pues, bendito En sentado Y da por acá, pues Pelado Dormís En bolsa ¡Bestia! ¿Usted también, viejita? Y anda con esa blusita tirantello Enseñando todo el lomo de batalla Y mírenme bien, pues ¿Qué hiciste el evangelio ahorita? ¡Aleluya! El pastor no, hombre Enbaldó lo que quiere llenar La congregación No, hombre Dice que terreno terrible La gran galera Donde me caben 700 miembros 800 miembros ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ni él está convertido ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pastores, líderes ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mejor poquitas, las viejitas Porque ya las tenés controladas ¡Aleluya! ¡Veinte cabros y diez ovejas! ¡Aleluya! Imagínate esos pastores que tienen 5 mil miembros Ni ellos saben lo que tienen ¡Sí, amén! ¡Amén, hermano! ¡Esta coaginal terrible! ¡Ay, achiche! ¡Talepate, mazacuata, culebra, tengereche! ¡Lagartos, rionas, anguilas, anacondas! ¡Toológico! ¡Aleluya! ¡Tujo a pecado terrible! ¡Músicos que solo el talento les ha quedado! ¡Graya! ¡Santo poder! ¡A su nombre! Estuve predicando un día de estos Amados hermanos, aleluya En un evento, aleluya, gloria a Dios ¡Y qué terrible, amados hermanos! Como nosotros, no andamos preparando nada Desde que todo está, pues ¡Gloria a Dios! No, me ya me imagino sacar un bosquejo Yo paro un mensaje y se me cae ¡Del carro! ¡Amén, iglesia! No, hijo, si esta bendición aquí está La palabra aquí está, pues Y no la vamos a soltar por agradarle a usted No, no estamos interesados en caerle bien a usted Desde que a la final ya sabemos que nos caemos mal Estamos por agradar al Dios del cielo Alabados en el nombre de Jesús Y yo que empezaba invitándonos No te preocupes ¡Bendito Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! Y vean lo que dice, amados hermanos ¡Qué precioso está esto! Yo me estoy gozando, no sé usted Por lo demás, hermanos Os rogamos Oigan lo que el apóstol Pablo decía Tessalónica Y exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera Que aprendiste De vos Nosotros Como os conviene Conduciros A agradar a Dios Hacia donde ¡Y más! Si usted está agradando a Dios Estamos bien Porque el mejor mensaje Que vos vas a dar Y que yo voy a dar Es el testimonio Pero con esa barba mafioso ¿Crees que te creen? A su nombre Losete mafioso A ver Dicen a ver a los mujeres Mírale a la ceja Que está la patrulla Mírale a la ceja Mírale a la ceja Yo así soy Yo así soy Yo así soy Se las mucha el pícaro Ustedes Ustedes las mujeres Bien saben Quien se maquille Quien no Si es cierto Está bien la señora Que está allá Que anda toda pintada Pero ella no es nada ¿Por qué hay que aceptarlo? Y si ya aceptó a Cristo Su pastor Tiene que decirle Que ya no se pinte La trompita Ni se mocha en la ceja Sí, amén Es cierto No, no, no Es que es la verdad Aleluya Gloria a Dios Por culpa de nosotros Los pastores La gente no se convierte Sí, amén Porque ahí estamos Chichineanos En el pecado Yo me diga Amado Carlos Yo siempre Le he querido Y le he apreciado Y yo le digo Aleluya Vos sos mi hijo rebelde Amén Papá Pero es rebelde Amén Y por rato Lo 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 Allá Allá Andan Todos Loco Pero Ahí está Amén Iglesia Así que Esto así es Y vemos Nosotros Cómo debemos De comportarlos Y cómo Tenemos que andar Bendito Dios A su nombre Pero cómo Está la congregación Ahorita Cómo está La iglesia Solamente Les ha quedado El don Nomás Yo siempre Lo hemos dicho Amados hermanos No es lo que Predicamos Sino lo que Vivimos Coyquiera Predica bonito Canta bonito Toca bonito Pero es pagano Sin pío Profetas Profetizando Bonitos Con dos viejas Profetas Profetizando Recto Y son homosexuales Estos perros Le palmas Al que vive Imagínate Que espíritu De sodomita Tiene estos Malvados hermanos En el amor De Dios Y profetizando No Cuidado Entonces Vestiste bien Rebelde Con el pantalocito Todo enfocado Que pareces Mamayita Me imagino Yo ver Un cipote Músico Ay Marón Aquí le traigo A este Maroncito Me dijo Me puede tocar Quiero verlo Le dije Yo soy metido Voy a disculpar Pero yo soy metido Vamos a ver Cómo estamos aquí Y empezamos Y decir Ponte todo Socado Que parecía Líquer El pantalón Alabándose A Jesús Aleluya Y con esa Perla Amados hermanos Aquí A una gran Cucucho Y aquí La cero Y aquí La cero Alabándose Dios mío Dije Dije Y este Y este Cabrón Hoy no hermanos Que solo que toquen Bonitos Nosotros Lo subimos Pues Lo subimos Amén Se fue Haciendo la mentira Que están tocando Y que módico Excelente Cuando la memoria Ayachi toca Aleluya Amén hermano Irmanos Y ese centro De San Salvador No guarden Que terrible Lo que se ve allí Amén 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 Aleluya Mujeres Ahora ya no le gustan Las hierbas A los hombres Hoy Como otra vieja Está Dejó el marido Como otra Dejó la mujer Hoy otro macho Con otro macho Duerme Pero ese es allá Allá Aquí no Ahí en el centro Cuando hablaban La gloria de Dios A su nombre Y dije Que va a la iglesia Que se llena Donde hay pecado A la gente le gusta No vaya a ver Un pastor Que tenga profecía Dios guarde Le va vigente A la gente No lo digo Por no No te preocupes Lo tuve de Dios Si hermano Es cierto Yo no estoy en contra De los profetas No, no, no Dios guarde Mi respeto Si estoy en contra Con aquellos sinvergüenzas Con el Dios Pero como usted Es un profeta De Dios Usted no se preocupe Esto no es mensaje Para usted No, no, no No se preocupe Esto no es para usted Amén Es para el que está La partuya Y cuando hablo de profetas No estoy hablando solamente Los que danzan Y los que hablan en lengua Y los que profetizan No Profesan conocer a Dios Dijo Tito Pero con sus hechos Lo niegan Porque en la iglesia Somos una cosa Y en la casa Somos otra Y este evangelio Tiene que ser Transparente O somos A su nombre Terrible hermano Amén No creas Y con estos mensajes A nosotros Ni café los da Allá A la gasolinera Me hubiera hartado Un capuchino Esto así es hermano Pues como nosotros No andamos por vianda No andamos por Aractazón No andamos por No, no, no Andamos por amor Gloria a Dios Si no nos ha levantado ¿Para qué prediquemos Esta palabra? Si mucha gente Que le agrade Mucha gente que no Pues los carnales Están bravos Si es cierto Los cabros Están bravos Vaya, vaya Estoy hablando De los cabros Ustedes Gloria a Dios Venga hermano Es que esto es serio Pero quienes son Los culpables Que ustedes han hecho Y sus líderes Amén Si es cierto No así es una mujer La que te gobierna No Ay no Yo me pongo Los zapatos ¿Sabes dónde han hallado Están viejitas Paltoras? Quizás en el catecismo Porque la Biblia nos dice Dios bendiga Estas mujeres valientes Como ustedes son Un atajo de agua Los que no se quieren plantar La obra de Dios Va a seguir adelante Pues si vos no te plantas Dios va a levantar Una mujer Para que la obra camine Pero Dios no se va a detener La obra de San Señor Como un puño de hombre Aguado Sí es cierto Algunos de ustedes Tienen llamado de Dios Pero no se quieren plantar Son cobardes pues Amén Ay Dios mío El vaso ya me dijo Que lo va a hacer el pastor Dice Pero el vaso le dice Que va a hacer el pastor Y no se congrega No hijo Si estoy ganado papito Esto no es comida Dios y con Sí amén Sí He visto mucho rebelde Amados hermanos Que el vaso Le ha puesto al ministerio Y compran a los tres floreros Se consigue una mesa O un florero Le pone rosas Al otro Nardos Al otro Aleluya Gloria a Dios Graciolas Y dice Ja 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 Dice Ya soy pastor Está bueno Dale 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 En el camino Se va a ver De quien es la mula Si es cierto Tres meses Y ya no sé Porque hay tres tipos De pastores Si amén El que pone el hombre Que año con año Lo quita Amén Iglesias grandes Que cuando se le predica fuerte La viejita se queja Con el pastor central Va Quítese hombre hermano Muy duro los está dando Ajá No predica de amor Y que más amor que ve Hombre Dice el peludo Te dice que te ama Pero es mentira No te ama Y la vieja donde Allá está Creyendo en el peludo A su nombre Este es el amor de Dios Que se te diga la verdad Gloria a Dios Amén hermano Iglesias Playeras Amén Dice el pastor Hemos tenido un fin de semana Bastante pesado Dice Así que hermanita Mañana Este Vacación Vamos a ir al puerto Paj El otro dice Vamos a ir al tunco Le dice La tunca Vaya Se va Imaginate Cristo viene Y vos en la playa Pelado allá Hijo Cristo viene Y usted Viejita Con bikini Allá Meleando Todas las piernas De pichiche Mi cuerpo Tiene la vieja Como que garza De linda Y si vos le preguntás Cómo estaba Mana Chabela Bendecida Prosperada Y en mi historia Ahí estamos A su nombre Ya lo vamos Versículo 2 Porque ya sabéis Qué instrucciones Por el señor Jesús Ya usted Ya fue instruido En el verdadero camino Si amén Pues que se estuve Vaya Pablo dijo No es que haga Hay otro evangelio No, no hay otro evangelio Solo es uno Si amén Pero nosotros mismos Los pervertimos Aleluya Ya no estamos Que lo estén dando A tu lito Con el dedo Imaginate El diablo Amados hermanos Jugó con vos Y que todavía Estés en el evangelio No Para dejar de muerte ¿Por qué me la has quedado allá? No, de qué rato Que ya se van los hermanitos No, pues que esto se Me gozo Cuando alguien Que me levante En la predicación Porque algo está haciendo Dios Hay poder en Jesús Aleluya Y doy a Dios Aleluya Porque los espirituales Se gozan Alabados Hay poder en Jesús El diablo le dice Mejor andaste Le dice así Porque este hombre No, hombre Este malvado Te va a hacer Que reconcilies No, y vos me piensas Que al choromillo Al choromillo Le dice el diablo Acordate que tenemos Que ir a whatsappear Ahorita Vamos a meterlos Al messenger Al twitter Al wifi Alabados de Dios Aleluya Gloria a Dios Y ahí estamos Alabados de Dios El diablo los tiene Pero bien De la luz De la luz Ahorita todavía Echarle Yo le puedo Permiso ¿Quién más He querido? ¿A quién Aleluya? Oí Oí lo que Le dijo Pedro Y al señor Le dijo Hay que bajar El mensaje Le dijo Cambiarlo Mira todos Están yendo Las diez Están quedando Solas Si querías Las diez También Mirame pues ¿Tú vienes A la puerta? No señor Solo usted Tiene palabras Eso no se complicaba La vida Con nadie Nosotros Andamos Porfa Ay hermana Vaya Si ustedes Todos se van Cuánto Me van a quedar Tres Aleluya Tú y yo Tres avanzadas Hijo Amén Porque ya No aguantás Con las cinco Viejitas Que tenés A su nombre Amados hermanos Vos que Lugres Tu palabra ¿Quién La podrá llevar? Estuviste Engañado En el mundo El diablo Jugó Con tu sentimiento El diablo Hizo Lo que quería Con vos Y que todavía Sigues mintiendo Tiene el evangelio No Mi hermano No Para que A ese modo Te hubieras quedado allá Para vivir Un evangelio Dormidito Como el que está viviendo Que el pastor Quiere darte privilegio Y como Usted da Si no llega A su nombre Esto es serio Esto es tremendo Mira hoy Hoy con los músicos Cuesta Dios bendiga A estos jóvenes Amén Dios les bendiga Hoy con los músicos Cuesta En el culto Tocan el teclado Más tarde Están tocando A la novia Así que los que tienen Novia Ustedes les notan Que no No, no, no Tremendo A ellos Que es tremendo Dice el versículo 3 Pues la voluntad De Dios Es vuestra Santificación Oiga Santific Aleluya Hermano Si nadie es perfecto Dios No demanda Perfección Porque hoy Nos agarramos De eso Si nadie es perfecto Todos pecamos Ahí nos vamos a ir Amén Ahí nos vamos a ir Ella aparece Capirucho Dentro Dale Dentro Dale No Si es tremendo Afirmate Por favor Ya no andes Como papalota loca Si el Espíritu Te deja un mandamiento De bien vigilia Sacalas en la casa Hombre Si no hay en la iglesia ¿Dónde vas vos? Sí, amén Gloria a Dios Pero se andan Contaminando Tantos ministerios Diabólicos Que hay ahora Es verdad Imagínate que es terrible Haciendo demostraciones Porque viste a otra profeta Loca Ya que estaba Haciendo una demostración Vos creas Hacer lo mismo Es cierto ¿Qué? Aleluya Amén Sí Gloria a Dios Que es tremendo Amados hermanos De Dios Imitando Sí De hombre Amén Lo de Carlos Es lo de Carlos Lo suyo es lo suyo Sí, amén ¿Cuántos quieren imitar al bazooka? Aleluya No va a reprenda de demonios Aleluya ¿No va a estar? Sí, a la salida Vaya Usted sabe que ese perro Es un gran adulto Sí, amén Ya vaya si le quiere Que venga Aleluya Y el otro No a uno Ya Gloria a Dios Se llena Se llena Porque a la gente le gusta la mentira A la gente le gusta la mentira Usted varía, aleluya Treinta la oración Cuarenta con aceite Cincuenta con cinto Me va a reprender al diablo Aleluya Amén Aleluya Se sienta con la bailada Bye Con legua o sin legua Con la costa de pinto Aleluya La pregunta es ¿Cómo le va a ir a estos perros En la caldilla? Yo siempre he dicho esto Y que Dios me ayude Aquí Yo siempre he dicho esto